Estas de la batichingado Dedícate a otra cosa, yo te salvaré No te preocupes Voy a hablar con la madame Dame el dinero, rápido Güero güero Ah, cabrón Diga su última palabra No me batí arrepiento de nada Nooo Me quema Otra vez Oh, sí, sí Oh, ¿dónde estoy? No, 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 no Batman Oh, mis padres Necesito algo para la garganta Yo Soy Batman Oiga, ¿dónde está mi batirropa? No Ah, miren que puedo salir Aquí hay algo ¿Cuál carajos es el cesto de batibasura? A ver, creo que es este Morte 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 Tengo No, no, no No, no 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 rayos, ¿quién habla? El Batman Bat hijo de él, un payaso ¿Eres el Batman Batman? Yo soy Baty Batman Entonces no eres el Batman que yo conozco Pues no se que Batman conoces, pero es un impostor El que tiene la isla No, no, ¿cuál isla? Batman no tiene isla Pues no eres el auténtico Batman No, porque Batman tiene Baty Cueva Batmobile Oye, ¿cómo carajo? Regresa mi Baty Zelda, ya me cansé de estar aquí afuera No lo sé A mí me pasa lo mismo Me Baty cago, déjenme entrar No sé cómo se vuelve ¿Puedes recoger basura? No, no quiero recoger basura ¿Y a ti por qué te Baty trajeron acá? Por atracar al Paco Y no probarlo mucho ¡Qué Baty tonto! No Se trancó hasta que no tengo pasta, ¿con qué cojones Pablo Mut? Muy bien, está igual que yo Yo Baty atraqué A la Baty Madame de las Batychicas ¿No tendrás una Batidora? No, Baty Batidora no A ver, voy a picar esta chingadera Órale Tal vez acabando de trabajar me dejen regresar a mi cuarto Creo que no, eh El usuario se juntó a nuestro canal ¿Cuánto Batitiempo te dieron? Eh... Veinte meses Veinte meses Veinte meses por robarle al Paco Sí Bueno... A pista, así Bati carajo, a mí me dieron 25 meses, 5 meses más, tratar de robarle a la Bati madame. Bueno, que no estaba Bati robándole, es que tenía a la Bati chica arriba, prisionera, y la quise Bati rescatar. ¿Qué Bati carajos has hecho? Pues sin querer. ¿Te atreves a Bati golpear a Batman? Me saltó el musculo que no era sin querer, no sabía que lo tenía activado. Bueno, pues ahora cuídate de la espalda. Esta pesa me gusta mucho. Claro, un payaso sí me puede picar con el pico, pero yo no le puedo pegar con la pesa, porque me ponen a hacer trabajo forzado. Y para cómo ni siquiera me curaron. Voy a pasar un largo tiempo aquí. Pero no importa por qué se hizo Bati justicia, porque yo soy Batman. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!